hola muy buenas a todos en un sonar de guiles play bienvenidos a este nuevo capítulo de este estamos en el campamento después del capítulo anterior y un par de días sin subir vídeo porque estaba haciendo cositas en casa bueno como digo en el capítulo anterior tuvimos de bueno entregando cartas había acuérdense de aquellos dos enamorados que uno de cada familia que bueno que era difícil muy difícil su relación bueno al final tuvimos ahí entregando cartas y demás defendiéndolos bueno vale tenemos misiones nuevas que hacer vale aquí tenemos vamos a ver cómo va el tema del campamento vale que hace días que no lo he pasado vale osaya tenemos algunos dos hay aquí vale que la compañía vale vamos a vale primero antes de nada vamos a mirar cómo tenemos esto vale el tema de a ver cómo va el tema este que podemos bueno el campamento más o menos lo tenemos bien vamos a dar objetos vamos a dar aquí mira vamos a dar esto vamos a donar esto vamos a no dar y vamos a donar esto vale y vamos a ver el libro de cuentas a ver si tengo el viaje rápido desbloqueado que todavía libro de cuentas vamos a ver tío a ver tío arthur 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 madre de dios venga aquí tenemos carta de variedad menos de insultos provisiones munición inicio simple mejor de ataque potencia de fuego el gallinero herramientas para trabajar el cuero barca de campamento mira vamos a hacer un no tengo el viaje bueno vamos a hacer un gallinero Bueno, no, vamos a hablar Vamos a hablar de la pasta, venga Ya después, bueno, hemos donado algo Vale, teníamos una Mira, aquí te podemos Coger municiones, eh, vamos a coger algo de munición Ah, vale Vamos a coger munición, venga No pueden hacer falta, tío Eso es Vale, perfecto Eh, bueno, teníamos aquí Vale, dos misiones, vale, vamos a poner el mapa Y tenemos la dosaya Que la tenemos cerquita Y después tenemos también que esta es la que iba a ser primero Pero bueno, como tenemos ya de Eh, Molly Necesita hablar contigo Venga, vamos a hacer la dosaya que la tenemos justamente Aquí, vale Venga Venga, vamos a por él Y después ya, si nos da tiempo, venimos a A hacer esta, venga Vamos a pillar también algo de medicinas, eh Venga Vale, acuérdate que tenemos a Arabe, tío El caballo legendario Vamos a quitar la marca esta del mapa Que la tengo aquí Ah, no, la tengo ahí bien, vale Vale, perfecto Bueno, pues nos vamos para allá A ver que Vamos a ir Hey, Arthur Can I have a quick word? Yes, Mr. Shea Ah, call me Molly, would you? Arthur, how is Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same as usual, I guess I... I really love him, you know But if he... Like he always says Loyalty is everything, so... Arthur Excuse me, Miss O'Shea What do you want? I bring a gift The great gift of information So you got some tip-up So now I can risk my neck And make you some money while you lounge around You know, Arthur Bitterness, it works on the inside As well as on your sour face If you say so You could go find some other fool to run your errands Bill, come on over here Will you be my other fool? You too, Charles What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about No, I'm not What you just said Hey, I'll do it As long as you ride with us I got a serious medical condition Yes, you are a compulsive liar No need to be like that Charles, have I ever lied to you? I hardly know you Exactly Now you boys should do this It's easy And I'll only take a small commission for my information But it's now or never Then it's never Oh, God help me Fine I'll do it Well, what is it? It's a supply wagon Carrying payroll But very briefly unguarded, apparently As it passes through a crossroads near here Where there's an old ruined church Before It connects With the rest of the wagon train Very easy picking As long as we get paid Or You get shot I'm happy You are a sick man, Arthur Morgan A very sick man, indeed Vale, pues nos vamos con Bill Venga Perfecto Nos salen uno Nos salen otras misiones Bueno, vámonos con Bill Parece ser que Que vamos a coger pasta, eh We've only been down here All five minutes Well, wow You boys went off fishing Or playing lawman Or whatever the hell you've been doing I've been getting down the business Found in the nearest grog house Hey You don't want in on this Williamson That's fine by me Do us all a favor Head home Just give it a rest, you two Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this Since you fellers were knee high to a grasshopper Once a decade, maybe So what is it? You scoped here, exactly Well, I told you There's a wagon with a lockbox passes through every week We switch out riders just north of here But the front wagon's by itself For a stretch before the last run down into roads I've been watching them Okay, hold up here We should cover our faces Now they'll be passing through the crossroads up ahead We should cover our faces Well, it seems like we're going to do the ball For God's sake It should be due anytime now Let's keep this quiet and clean Nobody needs to die here There You see gentlemen? Just like clockwork A ver, por si acaso, tío Vamos aquí a Stop the wagon! I said stop the damn wagon! Now, don't cry anything stupid We won't do anything unkind You know boys I don't I don't want to get shot But this is a mistake I work for Cornwall, Kerosene and Tar Mr. Leviticus, Cornwall Oh, great So you know Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around And not miss it too much Oh, he'll miss it Okay Why don't you check out around the back? Vale, that's what I was going to do Right now No, yo, tío Ah, vale, va Vale, vale Perfecto Vamos ¿Voy? ¿No voy? ¿Vamos a lo que encontramos aquí? Wow, tío Basta, tío Mil Oh, great Let's go Arthur Let's go Wow, wow, wow There's a whole lot of them back there Wow, dude Don't like any of them back there Come on Let's go Let's go Boys, ¡get rid of these sons of bitches! ¡Shoot those in the back! ¡Keep going! ¡Peguid me! ¡No made a baby snake! ¡Where the hell are we going? ¡Getting out of here! ¡What kind of dump quick! ¡Como! ¡Como! ¡Keep going! ¡We're losing a gun! ¡Venga, hombre! ¡Vamos a coger otra arma, tío! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! ¡Hichando, hostia! ¡Quick! ¡Get off the trail! ¡In to the woods! ¡Let's shake him and get back to camp! ¡No! ¡We need to find a place to light it up! ¡We can't risk leading Cornwall's men to camp! ¡All right! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Let's hide in here! ¡Quick! ¡Hold it! ¡Get out of here, go! ¡I'll see you later! ¡All right! ¡Let's get out of sight! ¡Stay until dark! ¡And then we'll sneak out of here! Charles, you keep watch for now! ¡Sure! La vida del... ¡Del Wester, tío! ¡All right! ¡Let's try and get out of here! ¡Hey! ¡Shit! ¡Absolutely! ¡Shut up, old man! ¡Oh, look! ¡I was just trying to... ¡Shut up! ¡There's a light! ¡Over by the house! ¡Damn! ¡Hey, let's just keep this calm! ¡See what happens! ¡Hay got nothing wrong, mister! ¡Is this your place?! ¡Kinda! ¡Ah! 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 Vale, lo han avisado, tío. Mejor que no vengas, tío. Tío, el lugar parece bastante deserido. Claro. Vámonos, voy hacia atrás. Bueno, ya sabía yo... Ya sabía yo que... Bueno, preparémonos, eh, porque iba a venir hasta Cristo a venir aquí, eh. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos la Lancaster, venga. Me gusta la Lancaster. Vale, por este lado. Mira, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Venga. Venga, eso es. Mira, viene, está viniendo gente con... Vamos, chicos, venga. Venga. Lo que les decía, tío, que están aquí... Va a venir hasta Cristo, eh. Bueno, vamos a resistir aquí en el... En la granja, eh, como Dios nos ayude. Vale, por aquí. Wow, tío, por aquí. Por aquí, tío. Venga. Venga, muere, tío. Vale, donde está, donde está, donde está. Waw, 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 waw. Ahí. Parece que no te van a acabar nunca, ¿eh? Vamos, señores Tenemos que resistir aquí Todo lo que podamos y más, ¿eh? Bien, mira Aquí siguen viniendo, tío Es que no paran, ¿eh? Oh, cuidadito Que tenemos un problema creado Que se nos está pegando fuego aquí ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, Arthurs! ¡Vámonos! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Vamos, guau! ¿Dónde vamos, Bill? ¡Tenemos que los perdernos en las cerdas! Tengo que confundirlos, ¿no? ¿Eso? No lo sé. ¡Nos separamos! ¡Aquí, detrás de estas rocas! ¡Aquí, detrás de estas rocas! ¡Perfecto! ¡Nos tenemos que hacer esto tranquilo! ¡Vamos a la izquierda y voy a tomar la derecha, ¿ok? ¡Tienes la derecha o mi derecha! ¡Joder! ¿Por qué se levanta? ¡Harto! Vale, parece que hay más, ¿eh? ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a echarle una mano aquí, tío! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Madre del amor hermoso, tío! ¡Vamos! 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 vamos a cubrirnos aquí detrás de las rocas, venga wow, tío parte de la banda, tu parte ciento, wow, bien, que bien que bien, que bien wow, tío, que wow, tío, mira, podemos hacer vamos a aprovechar, por supuesto a saquear vale, vamos a saquear aquí pero bueno al final tanto condenos allí y al final tuvimos que salir por patas, pero bueno nos llevamos la parte del dinero que eso es lo que importa bueno, aquí tenemos más, madre de dios, nos vamos a hacer mira, no sé si es mejor pirarnos de aquí mira, está esto aquí mira, vamos a ir de aquí, tío porque no van a tardar aquí dentro de un ciudadano, vamos a ir de aquí pues vamos, eh aunque me da mucha pena porque hay muchas cosas aquí que que saquear pero bueno, ahorita vendrán aquí a investigar el sitio bueno, hemos ganado pasta hemos ganado pasta madre de dios, que chulo, eh eso es, pequeño nos vamos de aquí echando hostias vale perfecto bueno, vamos a por cierto vamos a hacer una cosa a ver si podemos aquí eso, limpiar el arma limpiar el arma, tío la lote que no hacía mucho daño, eh cuando la utilicíamos la Lancaster vamos a sí, ok a limpiar las armas eso es, bien limpitas perfecto vamos aquí tenemos más por aquí limpiar importantísimo, eh tener las las armas en perfecto estado bueno, vamos a poner el mapa venga y tenemos por aquí eh mira, podemos ir a ver Lenny Lenny necesita hablar contigo y tenemos por aquí eh la dosaya Abigail te ha dicho que Osaya y John andan buscando cerca de un alijo de licor venga, vamos vamos a venir aquí venga después ya iremos al al campamento pero pronto vamos a venirnos por aquí vale vamos a coger aquí el arco a ver si lo tenemos aquí ah, qué pena, tío vale aprovechamos y cogemos algo de cazamos algo, tío para llevar alguna piel y carne al al campamento ya que estamos eso es en mal estado está, tío bueno podemos eso es bueno puedo que nos dan poco por la de mal estado pero bueno algo es algo vale vamos a venir aquí con los ayas vale que un alijo de licor no sé qué historia así que vamos a vamos a ir para allá eso es vamos azul perfecto vale pues tiene que estar por aquí cerquita no sé ¿Qué tal, chicos? Ah, vale. Estas son las... Vale, perfecto. Este es el licor que... Cuando fuimos con el Sherry, ¿vale? Vale, que regresamos con el Sherry. Vale, vale, perfecto. ¿Sabes el camino? Sí, he estado ahí. ¿Y qué exactamente estamos haciendo? Este es el sol que nos llevamos a la luz de 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 la luz. ¿Cierto? Creo que los buenos ciudadanos tomaron el problema de la luz de la luz de la luz de la luz. Y es hora de hacer una introducción formal. Pero el Dutch nos dijo. Mira, estos son dos viejos de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz. Yo he estado, bueno, ayudando. La luz de la luz de la luz. ¿Crees que son de uso? No estoy seguro. No se parecen demasiado involucrados en el resto de ti, pero... Tal vez... Bueno, estoy seguro que hay dinero en esto para nosotros en algún lugar, si pudiéramos en el medio de esto. ¿Qué bonito esto aquí, eh? Vale, acuérdense de que está el hijo de alcohol. Lo habíamos requisado con el Serif, ¿vale? De Reode, ¿vale? Que lo habíamos llevado esto y ahora queremos hacer negocio con él. Por cierto, aquí es lo que le estábamos contando... Lo que estábamos contando es lo que habíamos hecho en el capítulo anterior, que fue el tema de los enamorados y hermanos. Hola, señorita, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que está en el capítulo? Moonshine, mi buen amigo. ¿Puedo tener una palabra con el hombre de la casa? El hombre de la casa es una señora. La señora Katherine Braithwaite. ¿Puedo hablar con ella? Quiero discutir una oportunidad de negocio. No quiero decirle, no de malas. No de malas. No de malas. Podrán me disparar si lo haré. Ok, ok. Ella está en el capítulo. Vale, parece que no hay problema. Vale. Vamos a negociar el licor. Perfecto. Que... Como Dutch maneja todas las situaciones. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Tenemos algo? ¿En las calles, señorita? ¿Pero quizás tú estés en el mercado por eso? ¿Por qué? ¿Algo de licor? No estoy en el mercado por lo que ya está en mi. ¿Por qué? La manera que vemos en el mercado. ¿Por qué es nuestra? Pues con nosotros que lo ganamos. Y yo he hecho todo el mundo. Por la vida de mí, no podía ver tu nombre en el mercado. Oh... ¡Socifo! Yo no estoy aquí para robarte, aunque parece que eso es fácil. ¿Quieres hacer un negocio? ¿Qué vendas por eso? ¿Un dólar por una botella? ¿Dónde nos 50 centavos? ¡Es ya nuestro! Veamos como recompensa para encontrar la propiedad. La alternativa es ir a vender en otro lugar. La alternativa es que te salgas. Ahora... ¿Quién quiere salgas por una botella o dos de alcohol? Pagá el hombre. Eso, eso, suelta la pasta. Muy bien. ¡Cállate! Creo que eso se llama una expensión promocional. Como deseas, señora. Ustedes vengan un poco de tiempo y diganme cómo te hiciste. Quizás jugaremos un poco. Bien. La siguiente stop. Vamos a ver pronto. Nada, pues encima que nos pago encima... Llevo el licor a la taberna de Rhodes. Vale. Así que finalmente vendí esos fondos de Cornwall. Acabas cerca de 1000 por ellos. Quiero más, pero no malo, considering que los son muy calos. Especialmente después de ese agua en el baalentine. No, no malo. Aparece, Cornwall ha estado trabiendo mucho dinero a los Pinkertons. Quieren mantener su esfuerzo para ir después a los bandas. Basas como nosotros. Sí... Esto no me sorprende. ¡Ey! ¡Ey! Me dico tu amigo el idioma el bloqueo. También. Me dico... Tu eres el hermano de TikTok. Vieras zobaczyaré y mantenme divertido. ¡Sonido difíciles! ¡C hak! ¡Eso tengo que ponerla aquí! ¡Entmenta, mi espio! Es Fernando. Nrate a respirar los ojos. Por solo un poco ¿Squint? Oh... 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 You can't speak. You're turned idiot. Right. Broke poor mammy's heart. There they are Fenton. There they are. Don't get mad now. Madre de Dios tío. Madre de Dios. Vale. Madre de Dios. Madre de Dios. Vale, estamos llegando aquí, eh. Vamos a dejar el... El carro en su sitio. Vale, vamos a coger el... Y a ver si huela. Y a ver si huela. Yo creo que lo haría. Uno para cada uno. Estamos en el nuevo negocio de advertencia, que es una forma de arte americana sobre asegurarnos a la gente a comprar las cosas correctas. No lo sé. Un más dólar. Dice, dame una hora. ¿Qué haces en una hora? ¿Qué haces en una hora en una hora? ¡Vamos ahora! ¡Enfíjate el dinero! ¡Vamos ahora, Fenton! ¡Vamos ahora, Fenton! Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Vale, vamos para adentro. Ponte detrás de la barra de la taberna. Dos minutos. Los bebés en esta barra, en esta ciudad, están completamente libres. ¡Sí! La única regla es que tienen que bebirlos. Así que, ¡haz! ¡Vamos a poner el Penton a trabajar! No le hagas malo, pero... Su mamá lo hagas malo. Y nos la murió. ¡Haz! ¡Vamos al barra, todos! ¡Vamos, Fenton! ¡Vamos, Fenton! ¡Vamos, Fenton! ¡Vamos, Fenton! ¡Vamos, Fenton! ¡Vamos! 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 ¡M Europa! ¡Vamos! Vamos, vamos. Vamos, 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 mamá. Eso es. Madre mía. Ah, 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 sin dolor, eh. La que estamos liando, Pepito, ¿eh? La que se va a liar aquí, Pepito Como que toda la peña hay aquí, ¿eh? Va, 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 va Va, ya sabía yo Venga Vamos, ya sabía yo Ya sabía yo que aquí se iba a armar la marimorena, ¿eh? Venga, ya va Vamos Vamos, hay uno aquí Otro aquí Vámonos 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 Venga, me jodan chicha Por donde nos haya, vamos Vámonos 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 ¡Vámonos! Vámonos 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 Vale, vámonos de aquí Vale Vámonos de allá, dale, dale Venga Eso es, vámonos Eso es Perfecto Vamos, vamos Venga, venga Vamos Vámonos de allá, dale guerra Madre del amor hermoso A lo mejor vemos en el tapado hoy Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Antes de eso se puede suceder Entonces, para ahora Dejame dar a la señora Braithwaite Una de esta luz Bueno Vamos a llamarla Una ofrenda de paz Claro Qué bien Qué bueno Bueno En este El espleno Hemos metido en varios Jaleos ya ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas caesas? Descone definitely ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Y en el otro, sus enemigos mortales son los Braithwaite. Monshiners, hipocriticos, ambos rolinos, creemos... En oro. Y en medio de todo, tienes un recorrido de Romeo y Juliet. Exactamente. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Nos tratamos de robar ambos. ¿Tienes seguro? ¿Por qué no? No, porque tenemos un hombre en tres diferentes estados después de nosotros. Lo último que quiero es que nos vamos a entrar en problemas, pero necesitamos dinero. Ahora, tenemos la oportunidad aquí de ponernos en el medio de algo que nadie va a saber que estábamos aquí. Porque incluso sin nosotros, estos tajos van a matar a los demás. Bueno, José ha vuelto a ver a la mujer Braithwaite. Bien, José debería tomar el camino en esto. Yo enviaste a Sean a la Manor de Braithwaite. Ahora, puedes reunirnos con ellos, o puedes reunirnos con John y Javier en el lugar de Greys. Hay algo que se relaciona con los Braithwaites, los héroes, los héroes. ¿Cómo la mierda nos quedamos en el lugar de Greys? El Sheriff Gray ha dejado una palabra con su padre. No es tan complicado. Nosotros tenemos que convencer a cada familia de que estamos en su lado, y luego nos robamos los dos. Antes de que se descubran que es nosotros, los héroes, y no el otro lado, nos quedamos mucho. Pensadlo como pagas para mi papá. Pagas? No estoy en el negocio de la revista, Dutch. Al menos, por algo que sucedió un tiempo hace un tiempo. Bueno, supongo que todos tenemos que pagar por algo. Ahora, si me lo excusas, Arthur, tengo que escribir una letra. Vale, perfecto. Perfecto. Vamos a... Bueno, al final... Al final vamos a robar a las dos familias, y como decía... Entre medio... Entre medio... La esto de Romeo y Julieta, tío. Y... Bueno, la idea de Dutch es hacernos amigos de las dos familias, y después, cuando tengan la confianza entre nosotros... Pues bueno... Robarles a los dos. Vale. Vamos a ver si tenemos algo por aquí que... Donar. A ver que tenemos por aquí. Donar para fondos... Vale, tenemos... Vale, tenemos varias cosas que hacer. Venga, tenemos... Fijaos, eh. Tenemos aquí... La... Tata ha dicho que te reúnas como sean... Eh... Con... Esa es una misión de los Brightway, mientras que ganas su favor... Aquí la otra familia. Vale. Eh... Armas prohibidas. Y aquí tenemos... La de Lenny. Así que vamos a ir por parte. Vamos a ver qué quiere Lenny. Venga. Vamos a ir por parte. Vamos a ver qué quiere Lenny. Y después tenemos... Y después tenemos las otras dos que son lo de las... Lenny, que la última vez que tuvimos con él fue la primera conversa que nos comimos en el juego. Vamos a ver, yo. These ignorant fools are weapon dealers. And in their dealings sometimes sit on a decent pile of cash. Yeah, I've been selling weapons to Cuba and South America for years. Anyway, the old boy I was talking to reckon there might be a bunch of cash just sitting around. And failing that? Maybe a nice stash of weapons. Just a bunch of crazies, Gardner? Exactly. Wow. Bueno, siempre me parece fácil. Ya, al menos es la pena echar un vistazo, al menos. Yo creo que estaba en un lugar llamado... En el bosque. Bien. Vale, vamos con Lenny. Bueno, siempre que lo está vigilando un par de paletos, un par de... Gente que no se entera y al final acabamos aquí, vale. Bueno, vamos a echar un vistazo hacia el hijo, vale. Vamos a echar un vistazo a ese campamento, vale. A ese hijo de armas. A ver qué podemos encontrar por ahí. Un tesoro que tienen escondido por ahí. Me interesa, me interesa... Ganar pasta. Me interesa que la comunidad tenga pasta también. Así que vamos a hacerle caso alegre y vamos a ir por ahí. Así podemos... Todo lo que sea recobrar pasta, tío. Bueno. ¿Qué quiere que lo diga? Buenísimo. Vale. Dice Lenny que no... Que estuvo viviendo con la gente de Herodes y... Bueno. Que esta gente no tiene mucha luz. Pero bueno, siempre ya saben lo que... Lo que pasa. Es que no estaban muy preparados. Que eran como cuatro ahí... Que todavía creen que existe la guerra civil. Vamos a ver lo que pasa. Mucho de bien, en realidad. Ella es terrorífica. Pero tengo una idea de que estos chicos es uno y el mismo. Sí, no vamos a encontrar ninguna pauta de... Pecklewood idiotas en el estado de Lemoyne. A visitar en el norte. Bueno, en el norte es... En el norte es... En el norte es en el norte. Y tú eres todos... Decentes chicos. Vale. Vale. Siempre... Bueno, cuando estamos cabalgando... Pues nos contamos las historias y demás. Bueno, supuestamente ahora en el medio del bosque. Creo que estamos cerca. Una vista de la casa. En una plantación de... En el baño. Puedo ver la arma de la guerra civil. ¿Dónde están las guardias civiles? ¿Dónde están las guardias civiles? ¿Ves esa iglesia allá adelante? Están supuestos a usarla como una puesta. He oído que hay gente que va entre aquí y la gran casa todo el día. Ok. Vale, tenemos que irnos aquí a la iglesia. Lo que queda de ella, claro. No me lo imagino, Lely. No me lo imagino. Aunque a Arthur dice que no le importaría, pero bueno. Vale, vamos a acercarnos aquí. Espera un momento. Vamos a echar un vistazo por aquí. Vea un vistazo por el lugar. Yo lo entiendo. Uh... No parece que alguien está aquí. No sabemos eso por supuesto. Vamos a echarle una nariz. ¿Escuchas eso? Alguien está en la pista. Vale, en el capítulo. Vale, este es el... Vale, corte. Llevamos semanas huyendo. Quiero decir más de lo que es normal. El robo de ferry que llevaron a cabo en Black Buster. Vale, ¿qué pasó aquí? 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 Gracias. 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 vale pues si viene alguien tendremos que ah vale te lo puse en el carro venga vale vamos a seguir el carro creo que es dinamita lo que tiene detrás pero no lo se puede ser que si cuidado cuidado vamos a ver vamos a ver de esa walla asegúrate de que el 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 es vale tenemos que ponernos aquí esta Solo un momento. Cuando has tenido un mirad, me diga lo que haces. Sé los dinamite crates cuando veo. Tenemos algo, ¿verdad? Oh, tenemos algo. Podemos golpearlos en la cabeza, lucharlos honestamente. O puedes ir abajo en la calle, actúe amable. Amable? ¿Con estos chicos? Solo los traje en un lugar, y luego empiezo a disparar. Vale, dile a Lenny cuál es el plan. A ver, dispara la dinamita a enviar a Lenny. Dispara la dinamita a enviar a Lenny. No, vamos a disparar la dinamita a enviar a Lenny. Lenny, ¿cuál es el plan? Dispara la dinamita. Vamos allá. Bueno, ya sabía yo que las cosas sencillas ya se los dije antes de salir de la base. No sé. Joder, el tiene. Vamos a poner aquí en el... Es que se sube la civil shield. Ah, qué buena esa. Bueno, me voy a echar un vistazo. Tira todo. Vale, uno menos. Vale. 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 Guau, 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 espérate, por aquí hay uno, tío, venga. Chiquita armada, tío, chiquita armada. Vale, arriba, 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 arriba. Venga, tío, guau, tío, la metraleta que tenían aquí. Guau. Aquí tenemos a Lenny, tú, güey, Lenny, no levantes ni la cabeza, tío. Ahora, aquí tenemos a otro que está escondido aquí, así podemos pillarlo. Vale. Venga, vamos delicados un poco. Poco a poco, ¿eh? Tampoco vamos aquí a... Quedan más, quedan más. Venga, chiquita armada. ¡Bien! Venga, chiquita armada. Venga, chiquita armada. ¡Qué. ¡Yá, chiquita armada! Vale, no quedan balas Vale, perfecto Vamos a Arzul No, 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 aquí justamente, aquí Vale, por la izquierda Vale, por la izquierda No, 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 no Te he visto la zona de las armas Vale, estaba pensando ahora, tío Estaba pensando yo ahora En... En saquear toda esta peña, tío Esta completa Vale, Lenny Aguantamos un segundo, Lenny Aguantamos un segundo, Lenny No puedo evitarlo, tío Sube al carro, no puedo evitarlo Hay que... No puedo evitar saquear todo esto, tío Es que no... Es que es increíble, no se puede Tenemos que saquear... Fijaos todo lo que tenemos aquí Bueno, ya no había visto Lenny que era sencilla la cosa Ya ven como se ha complicado el tema, ¿vale? Que al final, bueno Eran cuatro y al final Asaltamos a una hacienda completa Vaya, botes incendiarias Mira, pasta Villas... Todo esto nos viene muy, muy, muy bien, tío Para el tema de... Eh... Donarlo a... Donarlo a... Al... Al campamento Y así también cogemos pasta Y nos ahorramos también un montón de cosas que tenemos que comprar Porque cogemos prácticamente de todo Mira, más pasta Reloj de bolsillo Vale, ¿qué tenemos por aquí? Mira, más pasta O todo lo que tenemos aquí Que es cabellina la hemos hecho, ¿eh? Vale Tenemos por aquí otro Aquí detrás Rápido, Arthur No sé si pondremos Entrar a la casa Seguramente que no Pero bueno Ahora lo intentaremos Aunque yo creo que sí Que por aquí podremos Podremos entrar por aquí La pasta Anillo de plata Saqueamos Joder, tío Vale, perfecto Vamos a tener una visual a la casa Que a mí me da que aquí A mí me da que aquí podemos que encontremos algo, tío Aunque está un poco aquí Bueno, nada ahí No sé Bueno, vamos a mirar la casa Vale Vale, cogemos Mira, fijaos Aceite para armas Vale, aquí no hay nada Vale Vale, vamos a irnos Aquí en este bolso ¿Y algo? No Vale, vamos a irnos a la planta alta Cogemos Cogemos Va, mira, basta Doce pavos Eh, registrar el taquillón Eh, registrar el taquillón Sube el carro Voy Voy Ya tengo que subir al carro, tío Tío, pero no puedo dejar esto Pero no puedo dejar esto Un momento, Lenin No puedo dejar esto sin mirar, tío No puedo Es que no No podemos Por mucho que queramos Vale, por aquí no hemos entrado Mira, por aquí creo que se puede entrar esta habitación Vale, por aquí ya habíamos entrado Vale, por aquí no creo que podamos Vale Pues nada, poquito más, eh Nos vamos Esto está aquí Mira, por aquí no hemos venido Así que vamos a ver Por aquí Y un reloj ¿Es por aquí? Reloj de bolsillo Podría haber más unidades de este Vale Aquí está el cajón Mira, creo que por aquí hay almacido Deja pillar algo No hay aquí ¿Qué pasa? Las armas Esto No Un esfuerzo de armas Vale, nada Nos vamos, eh Sí Nos vamos ya Eso es Nos piramos Creo que por aquí nos quedaba Alguno más que Vale Por aquí creo que había otro A ver Que se podemos saquear ¿Dónde me lo marca? Aquí No, aquí no Este sí Divilla de plata Nada ¿El caballo tendrá algo por aquí? Nada Bueno Pues nos vamos, eh Nos vamos Revisamos a esto Que tenemos aquí A ver ¿Dónde está? Por aquí Por aquí Por aquí No Vale Da igual Nos vamos Vale Pero aquí no hay nada A ver Cartuchos Que nos hacen falta Vale ¿Ves? Vale Bueno Nos vamos ya, eh Vale Hemos Bueno Hemos cogido bastantes Bastantes cositas aquí, eh Acá hay un granero O algo por el estilo No sé si podremos entrar Vale Vale No Imposible Está cerrado Y aquí encima del carraje No va nada ¿No? A ver Saquear Parece ser que no hay nada Buscar Venga No hay nada No hay nada Venga Nos vamos ya, eh Perfecto Madre de Dios Chiquitas que habillemos Chiquitas que habillenas Hemos hecho aquí, eh Madre del amor hermoso No hay nada No hay nada No hay nada Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Sin duda alguna Vamos, nos vamos Echando hostias Aquí Vamos aquí Nos vamos aquí Echando hostias Bueno, según Lenny Era un trabajo Sencillo Hey Stop ¿Qué hace un chico negro Haciendo fuera de Shady Bell En uno de nuestros Wagonas? ¿Qué pasa ahora? Es hora de hablar Es casi que se Tranquilizar Estabamos haciendo Un poco de negocio Con tus hermanos De ahí No te veas Como cualquier tipo De que lidiamos Venga, coño Apunta, Arthur Vámonos Vámonos Con toda su cara Le decimos No, es que Estamos negociando Con 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 sus compañeros Atrás No veo Ninguno Chace De si Si No podemos Sin Sin Ah Tengo 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 Vamos La Tengo Antes de Quis Tengo Llevo Y Tengo De Quis Tengo Como Tengo Sean Una La 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 No te preocupes de lo que Sean ha hecho. Hey, me gusta, ¿sabes? Bueno, así lo hago. Es mejor la juventud. Solo... No te preocupes de ti. Si él no estaba en la Leviticus Cornwall conmigo conmigo, nos tuvimos que arrucar a él de Blackwater. Pero... No, no, nada. Me y Dutch, y todos los que se cuentan, tú sabes lo que haces para este grupo. Tú sabes. Vámonos. Tú vas a empezar a ver que las cosas cambien. Bueno, Lenny, pues ya aportes tu parte. Cada uno dice, no, que yo quiero aportar algo. El otro, yo quiero aportar algo. Pero al final, nosotros lo vemos envueltos en todas las movidas. Vale, nos dirigimos al campamento. Perfecto. Parece una jodida película, tío. Alfa, Lenny, vuelve a volver. Tienes son muy buenos, ¿verdad? ¿Verdad? No, te voy a seguir una, solo de mí. Hey, yo siempre disfruto de caminar con ti, chico. ¿Verdad cómo luchan? Hey, tú también. En cualquier momento, Arthur. Vamos a dejar por aquí este capítulo. Vale. Caja de campamento, siento con que tienes con 0,4. Perfecto. Vale, vamos a dejar por aquí este capítulo. La verdad que nos hemos quitado varias misiones hoy. La verdad que son todas muy... Vamos a sentarnos. Todas muy entretenidas, ¿eh? Y bueno, todas muy entretenidas y todas muy, bueno, pues muy chulas. Vamos aquí en el campamento, ¿vale? Tenemos cositas que hacer. Tenemos varias misiones que hacer aquí en el mapa. Pero eso será en el próximo Lesplay. Así que nada, como les digo, espero que se lo haya pasado también como yo en estos capítulos. Así que nada, los damos por aquí. Un saludo para todos. A cuidarse, mis hijos. Adiós.